Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 4 Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 131 Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. En aquel tiempo decía Jesús a uno de los principales fariseos que le había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día grande, porque celebramos la víspera de la solemnidad de todos los santos. En efecto, mañana primero de noviembre, la iglesia reúne a todos estos gigantes de la fe, héroes del amor llenos de esperanza, que libraron mil batallas en nuestra tierra, la iglesia lo reúne y lo celebra en un solo día, primero de noviembre. Por eso lejos este 31 de octubre, llamarlo falsa y equivocadamente noche de brujas, recordando una fiesta pagana, completamente pagana y ajena a la fe cristiana, el Halloween, que nos habla de absurdos como las calabazas, las telarañas, los disfraces, la noche de brujas. Hablamos precisamente de todo lo contrario. Hoy es el día donde nos preparamos para recordar que todos estamos llamados a la santidad y que sin la vida, al final de nuestra existencia no fuimos santos, nuestra vida no valió la pena de ser vivida. En efecto, como señala algún autor espiritual, la única gran tristeza que hay en la vida es la de no haber sido santos. Una meta que a nuestro mundo y a nuestra cultura nos parece inalcanzable, pero una misión y un propósito de vida que Jesús nos propone de manera explícita y universal cuando afirma, sean santos, sean perfectos, como mi Padre de Dios es santo, como mi Padre Dios es perfecto. El Evangelio de San Lucas, tomado del capítulo 14, nos invita a una actitud de humildad, todo lo contrario de los principios de los fariseos, y cuenta esta historia a Jesús a propósito de haber sido invitado a comer en casa de uno de los principales fariseos de su época. En efecto, señalará Jesús, cuando ofrezcas una cena importante, no invites a tus amigos, familiares, vecinos ricos, porque ellos te devolverán el favor, invitándote también a cenar, dándote un gran banquete y quedarás pagado. Jesús afirmará, cuando hagas una fiesta, cuando des un banquete, invita a los pobres de tu sociedad, a los lisiados, los cojos, los ciegos, los que no cuentan, los que son despreciados, y sólo así serás bendecido, sólo así serás bienaventurado, porque estos pobres de Dios no tienen cómo pagarte, y sólo te pagará Dios en la resurrección de los muertos, donde tendremos la vida eterna. Este texto está en perfecta consonancia con el texto de Mateo capítulo 25, cuando Jesús en el juicio final y universal, llamará a los benditos de su Padre, aquellos que dieron de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo o al encarcelado, realizar estas obras de misericordia, y decir, Jesús, cada vez que lo hicisteis, con uno de estos, mis pequeños y pobres hermanos, lo hicisteis directamente conmigo. Hoy no vivamos en las categorías arribistas, vanidosas, interesadas, de darle importancia a una persona, por su patrimonio económico, los viajes que he realizado, las relaciones sociales o políticas que tiene, los estudios en que se ha formado. Hay algo más profundo en el hombre, y es su imagen y semejanza con Dios, y a veces son los pequeños de Dios, los lisiados, los cojos, los ciegos, los pobres, los que mejor reflejan, patentizan, son fotografía clara del corazón de Dios. Pero avancemos en nuestra reflexión, y descubramos en la primera lectura de Pablo los filipenses, en el capítulo 2, como el apóstol de los gentiles, pide a la comunidad de Filipo que le den una gran alegría, y los invita a que se mantengan unánimes, en unidad y en concordia, con un mismo amor y un mismo sentir, lo propio de una verdadera comunidad cristiana, vivir en el amor, lo propio de una verdadera familia cristiana, vivir en unidad y en paz. Pero Pablo agregará, para que le den alegría a los habitantes de Filipo, que no obren por rivalidades, por vanidades, sino que con humildad consideren a los demás, como superiores a ellos mismos. Ya no solamente invita, a la comunidad de los filipenses, a vivir en unidad y concordia, sino a no obrar, no actuar, no decidir, no hablar en la vida, con palabras vanidosas, ni actuar por competencia, emulación, o rivalidad frente a los demás. Finalmente, en un tercer momento, el apóstol San Pablo, dirá a todos los que le escuchan, la comunidad de los filipenses, no se encierren en sus propios intereses y conveniencias, sino que busquen en todo, el interés, y la conveniencia, y el beneficio, para los demás. Qué fácil enunciarlo, qué difícil vivirlo, porque la mentalidad en la que hoy vivimos, la cultura hoy promueve simplemente atender y satisfacer mis propios intereses, vivir para mi vanidad y mi vanagloria, y estar al margen, no en unidad con mi familia, sino en nombre de mi independencia, construir mi pequeño paraíso. Hoy hemos formado una sociedad de solitarios, cuantos más convivimos con una mascota, porque somos incapaces de convivir armónicamente, en amor, en humildad y en servicio, con seres humanos, semejantes a nosotros, que pueden cuestionar nuestra vida y nuestra convivencia. Terminemos nuestra reflexión, con el precioso salmo que la liturgia de la iglesia nos propone, en este día, y que nos invita a decirle a Dios, guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Y en nombre de un ser humano, de un alma humilde, decir con el salmista, Señor, mi corazón no es ambicioso, mis ojos no son altaneros, no pretendo grandezas humanas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño se pone confiadamente en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de ti, Señor. y concluirá el salmista invitando al pueblo de Israel, espere Israel en el Señor, espere en el Señor ahora y por siempre. que el Señor, que sólo es amor, y nos enseñe el camino de la humildad, camino de la verdad, que bendiga en abundancia en este día, a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor.